Amarte para que voy a amarte Si sobra y basta con lo que te quiero Ya no te importa decir que me olvidaste Ya no te importa decir que no me quieres Ya no me buscas si es que se te nota en la piel que no me quieres Hoy me ignoras a pesar que yo te quiero me ignoras No me amaste pero voy a conseguir a quien me quiera Y yo siempre he dicho ya verás más tarde cuando me veas otra novia Llorarás dirás que estás arrepentida Solo quedan mis besos en tu memoria Sabrás que Dios tarda pero nunca olvida Solo quedan mis besos en tu memoria Sabrás que Dios tarda pero nunca olvida Me voy a conseguir un amor que sea fiel y sincera Y que te haga sentir envidia cuando yo ande con ella Ya verás más tarde cuando me veas otra novia Llorarás dirás que estás arrepentida Solo quedan mis besos en tu memoria Sabrás que Dios tarda pero nunca olvida Inés María, María Fernanda y César Únion Los hijitos de DJ Alfredito Ramírez Y Juan Carlos Morón Con sentimiento Hay veces quisiera aborrecerte Y que me digan que ya no existes Creo que no es justo que por ti acabe mi vida Ya no te importa que te extrañe y que te quiera Hoy saco cuentas Y la conciencia me aconseja que te olvide He llorado Pero no voy a ocultar lo que siento Quien te dice Que tienes que hacerme mal pa' que te quiera Está perdido Ya verás más tarde cuando me veas otra novia Llorarás dirás que estás arrepentida Solo quedan mis besos en tu memoria Sabrás que Dios tarda pero nunca olvida Sabrás que Dios tarda pero nunca olvida Me voy a conseguir una novia Me voy a conseguir una morena Me voy a conseguir una morena que sea fiel y sincera Y que te haga sentir envidia Cuando yo ande con ella Ya verás más tarde cuando me veas otra novia Llorarás dirás que estás arrepentida Solo quedan mis besos en tu memoria Sabrás que Dios tarda pero nunca olvida Y en Cúcuta Alvarillo Gómez Y Sandrita Dios me compadre